Música Empiezo mi día haciendo una lista de lo que vendí un día anterior y voy a comprarlo a la paletería, lo que me hace falta. Música Me llamo Carmen y soy la esposa de Tony. Ayudo a Tony en arrimar cada día lo necesario para su negocio, para ir a trabajar. Le ayudo a comprar las cosas, a carriarlas para acá, para el troque, y nomás prepararnos para el día. Mi rutina empieza arreglando el troque, poniendo gas y a llegar a la ruta que yo hago. En un día sirvo como a 50 clientes, que está cambiando mucho mi ruta de vender. Edificios nuevos, clientes nuevos, ya crecieron mis clientes y ahora ya regresan otra vez con sus hijos. Nosotros nomás tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor que puede para ayudar a nuestra familia. Cuando empezó la pandemia estuve muy triste y he cambiado mi rutina, mi horario. Quiero pensar cómo hacerle, porque las ventas han bajado y tengo que empezar mi rutina diferente. Ahorita lo que nos está ayudando un poco es de que ahora que ya dieron para abrirse todo, pues vemos que está trabajando un poquito mejor el negocio, pero esperemos que pronto nos recuperemos un poco más y pues primero Dios. Yo miro en las noticias todos los días cómo se atacan a las gentes que trabajamos en la calle. Es muy mala suerte lo que está pasando con los vendedores ambulantes. Nomás queremos saber que somos gente de bien, que no hacemos daño a nadie. Trabajamos por necesidad. Después de un día de trabajo, como con mi familia, me río, platico con ellos. Otro día es lo mismo, mi rutina. El principio de todo negocio es duro, te caes, te levantas, pero al final, si tú quieres un sueño, es buscarlo y todo va a ser posible. Mi nombre es Tony, mi ruta que he hecho por 30 años en mi troje de Oyuki a Ice Cream. Ha estado siempre en el Valle de San Fernando. ¡Suscríbete al canal! Gracias.